Un 11 de agosto pero de hace 5 años, la selección nacional ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres a la selección de Brasil comandada por Neymar, Marcelo y compañía. Aquella mañana de sábado en el país, las miradas de millones de mexicanos se volcaron en Wembley en donde se escribiría una historia de éxito en el fútbol nacional. Bienvenidos al Gráfico Deportes, nos encontramos en las instalaciones de Cruzul aquí en La Noria. En conferencia de prensa, Julio César Domínguez, de prensa de Cruzul, le brindó apoyo a toda la Rafa Márquez y cree en la honestidad del futbolista mexicano. Yo confío plenamente en él, pues yo a él le puedo catalogar como un referente en el fútbol mexicano. Yo desde niño, bueno, desde que estaba yo en juveniles y eso, pues en la parte de la defensa era mi ídolo. Por otra parte, el Cata Domínguez señaló que deben vencer este fin de semana a Toluca para que no les lluevan las críticas ni regresen los fantasmas de los malos resultados. Informó para El Gráfico TV, Antonio Esquivel. La acusación que hizo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en contra del futbolista mexicano Rafael Márquez y 20 personas más, por presuntamente ser prestanombres de un narcotraficante, sacudió al fútbol mexicano. Ante el hecho, el defensor azteca se deslindó de los señalamientos y aseguró que trabajaría con las autoridades para limpiar su nombre. Llegó categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas. A través de redes sociales, el gremio futbolístico le expresó su apoyo ante el partido más difícil de su vida, como él lo comentó. Por su parte, la Federación Mexicana de Fútbol expresó su postura en un comunicado en el que destacaron la confianza que tienen hacia el zaguero rojinegro y brindaron todas las facilidades a las autoridades para que se resuelva el caso de una manera eficaz. En el campamento de las Águilas de la América, Miguel El Piojo Herrera rechazó que la situación que vive Rafael Márquez perjudique en lo deportivo a los zorros en el partido de este viernes. Ha manejado Carlos Santelos que le da la posibilidad de saber que tiene banca para poder sufrir a cualquiera. Y en el resto de la jornada, Puebla recibe este viernes a Tijuana en punto de las 19 horas. El próximo sábado, Morelia visita Querétaro en el Morelos a las 17 horas y los rayados de Monterrey reciben a las Chivas en punto de las 19 horas. Seis minutos más tarde, Pachuca le da la bienvenida a Tigres en el Estadio Hidalgo y Necaxa cierra la jornada sabatina ante León. Para el domingo, Pumas le da la bienvenida a Lobos Guap en el Estadio Universitario y Santos contra Veracruz cierran la jornada 4 en Torreón a las 18.30 horas. La participación de los clubes mexicanos en la Copa Libertadores de América podría esperar por lo menos un año más. Así lo destacó Alejandro Rodríguez, presidente del Club Tigres. En el momento en que la gente de Colombia esté dispuesta a sentarse con la Federación Mexicana para que los calendarios se acoplen, yo creo que en ese momento regresarían los clubes mexicanos a la libertad. La NFL México, a través de su director general, Arturo Olive, dio a conocer que el próximo 16 de agosto saldrán a la venta los boletos para el duelo entre los Patriotas y los Raiders a celebrarse el próximo 19 de noviembre en el Estadio Azteca. Los precios oscilarán entre $650 y $6,500 pesos. Acostumbrada a ser campeona, la malosa Seussi se ha lista para encarar este fin de semana un doble reto para volver a ceñirse un cinturón que la acredite como monarca femenina. Así que este domingo en la Arena México disputará el Campeonato Vacante Internacional avalado por el Consejo Mundial de Lucha Libre y la empresa japonesa Reina. Su rival será Marcela. Es la primera vez que nos vamos a enfrentar mano a mano por un campeonato y creo que eso es lo que me tiene más que nerviosa. Mientras que el próximo lunes en la Arena Puebla buscará recuperar el Campeonato Nacional en poder de Princesa Suhey, con quien además sostiene una encarnizada rivalidad. Mira, yo creo que es una rivalidad que nació desde hace ya casi dos años. La verdad es que ya ninguna de las dos puede verse arriba de un ring. Es una lucha que yo creo que no nada más nosotras, ¿no? La gente la está pidiendo. Y antes de despedirnos, te dejamos con la sensualidad y belleza de la modelo colombiana que se está apoderando de las redes sociales. Ella es Aleja Dilagos. Hasta la próxima.